Bueno, gracias por venir a acompañarnos. Esta forma parte de actividades que hacemos dentro del Profesorado de Inglés, que como saben estamos en nuestro primer, nuestro flamante primer año, así que es una actividad de extensión muy hermosa. Invitamos a la prestigiosa Andrea Junjient, que es lingüista, para contarnos un poco qué ocurre en nuestro cerebro a la hora de aprender un nuevo idioma o incluso de aprender nuestra propia lengua materna. Y consejos o cómo acompañar tanto los docentes como mamás o papás que estamos ayudando a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a que adquieran tanto nuestra propia lengua como otra lengua, una lengua extranjera. Pero bueno, ya Andrea va a dar muchos más detalles. Pero bueno, la idea es esta, invitar a la gente a conocer un poco este tipo de actividades de extensión que favorecemos desde el Instituto. Y bueno, con la prestigiosa presencia de Andrea, que le estamos eternamente agradecidos. Bueno, considerando que recién arranca el año y tener una personalidad de esta, la verdad es súper importante. Queremos que nos cuente Andrea qué siente y cómo más o menos nos va a contar algunos detalles de esta charla que se va a dar en minutos. Estoy muy contenta, muy agradecida también por la oportunidad de dirigirme acá a todos los alumnos del Instituto y también a otras personas de la comunidad. Estoy muy emocionada de hablar con ustedes. Y bueno, quizás hacemos un adelanto de lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a ver cómo el aprender... Vamos a ver un poco qué sucede cuando un niño aprende a hablar. O sea, este milagro, es que esto que parece algo tan simple, tan fácil, pero es increíble cómo un niño en 3, 4 años logra hablar de una forma que uno a veces como adulto, cuando aprende una segunda lengua, no consigue nunca. Un poco tratar de entender cómo se ha tratado de explicar desde la ciencia este milagro. Y simultáneamente ver qué pasa con la segunda lengua, que puede ser una lengua extranjera, puede ser la lengua del entorno, qué sucede, qué procesos se llevan a cabo. Cómo se puede hacer, tratando de darle un sentido también para el público. Cómo podemos hacer, qué podemos rescatar de este tipo de información científica para poder ayudar tanto a los alumnos como a los propios hijos en relación al aprendizaje de una segunda lengua. Excelente. La verdad, Leopoldo, también queríamos tu palabra con respecto a qué significa para esto. No solamente que lo da el instituto, sino que además es abierto a la comunidad. Sí, el instituto tiene una costumbre de realizar charlas abiertas a la comunidad y en este caso está enmarcado dentro de lo que es el curso inicial. Así que nos esperan alumnos del profesorado de nivel inicial, del profesorado de primaria y por supuesto alumnos del flamante profesorado de inglés que están realizando el curso inicial. Y es una actividad abierta a la comunidad, así que para el instituto es un gusto que sucedan, se van a dar a lo largo del año. Esperemos que haya muchas charlas más abiertas en donde el instituto muestre a Salto qué es lo que está generando, qué profesionales visitan nuestra institución y qué profesionales están dando clases también y qué especialidades tienen. Así que los invitamos, invitamos a Canal 6 a presenciar la charla que va a dar Andrea en minutos y muchas gracias por acompañarnos siempre.